Christine Angélica Fava Dacera era una joven de 23 años, originaria de la ciudad general Santos en Filipinas, lugar donde vivió al lado de sus padres y hermanos. Christine se graduó con honores de la carrera de comunicaciones y era conocida en su ciudad por haber participado en diferentes certámenes de belleza. Además, empezó a laborar como azafata en una reconocida aerolínea de su país, trabajo por el cual tuvo que mudarse de su lugar de origen a la ciudad de Manila. A sí mismo, su familia y amigos la describieron como una excelente persona, trabajadora y llena de energía. El día 31 de diciembre de 2020, la joven llamó a su madre para decirle que no podría ir a casa para pasar el año nuevo, debido a su ajetreada agenda. Por lo que más tarde solo iría a celebrar con cuatro compañeros de trabajo, quienes eran Valentín Rosales, Rommel Galido, John Pascual y Clark Rapignan. Y el festejo tendría lugar al interior de una habitación de hotel. Y aunque la madre se preocupó porque su hija iba a estar rodeada de tantos hombres, al final se calmó un poco cuando a Christine le dijo que estas personas eran de confianza y que además eran homosexuales. Fue así como alrededor de la medianoche, el grupo de amigos se reunió en el City Garden Grand Hotel, específicamente en la habitación 2209, donde comieron y se divirtieron un poco. Hasta que cerca de las 12 y 30 de la madrugada, Christine llamó a su familia para desearles feliz año nuevo. Y luego de ello regresó a la celebración, que pasó de ser una pequeña reunión a una fiesta de 12 personas, donde Christine era la única mujer. Y lo que pasó dentro de la habitación ese día es un total misterio hasta el día de hoy. Ya que alrededor del mediodía del 1 de enero de 2021, la joven fue encontrada sin signos vitales en la bañera del cuarto que habían alquilado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Según una cámara de seguridad del hotel, Christine fue captada alrededor de las 11 y 21 pm, saliendo de la habitación 2209 con varios jóvenes para ingresar a la 2207. Puesto que en esta se encontraban hospedados los demás jóvenes que también sin dieron a la celebración. Después de aproximadamente 20 minutos, se puede ver al grupo volver al lugar que habían reservado. Y a Christine llevando en la mano una copa de vino y sus tacones. Luego a las 12 y 50 de la madrugada, se la observa junto a uno de sus amigos ingresar a la otra habitación. Para que tan solo dos minutos después, regresen y la joven repentinamente bese a este chico. Quien fue identificado como Valentín Rosales. Durante los siguientes minutos, todo es muy repetitivo. Christine y los jóvenes se la pasaron entrando y saliendo de ambas habitaciones. Hasta que alrededor de las 3 y 22 de la madrugada, tres hombres la intentan llevar a su habitación luego de que algo pareciera haberla incomodado. Casi una hora después, solo uno de ellos identificado como John Pascual, lleva a Christine alzada a su habitación en aparente estado de ebriedad. Y 45 minutos más tarde, la joven es vista jugueteando por el pasillo acompañada de su amigo Rommel Galido. Finalmente, a las 6 y 23 de la mañana, Valentín Rosales lleva a Christine en sus brazos hasta su habitación. Siendo esta la última imagen de la joven con vida. Ya que alrededor de las 2 y 22 de la tarde, Rommel Galido es captado pidiendo ayuda a los trabajadores del hotel. Quienes luego de ver lo ocurrido, trajeron una silla de ruedas para llevar a la joven hasta el centro de primeros auxilios del hotel. Donde los intentos por reanimarla fracasaron. También llamaron a una ambulancia, pero en vista de que no llegó, sus propios amigos la transportaron hasta el hospital. No obstante, ya era muy tarde y fue declarada como fallecida al llegar. Enseguida, el hospital notificó el caso a la policía, quienes procedieron a interrogar a los amigos de la joven que se encontraban presentes en ese momento. Allí estos dijeron que no tenían ni idea de lo que había pasado, que la noche anterior solo estaban divirtiéndose. Hasta que alrededor de las 10 de la mañana, Rommel Galido encontró a Christine semi desnuda dentro de la tina de baño. Dijo que parecía estar agotada, que apretaba su vientre con una mano y con la otra le hizo señas como para que la deje sola. Ante esto, solo fue por una almohada y una manta para cubrirle los hombros. Y luego regresó a su cama para seguir durmiendo, con la idea de que todo estaba bien y que la joven solo se sentía mal por la bebida. Sin embargo, cuando volvió a despertar ya siendo mediodía y fue a ver a Christine, la encontró totalmente pálida y sus labios estaban morados. En ese momento despertó al resto de amigos y avisaron al personal del hotel para tratar de reanimarla con el RCP, pero la joven ya no respiraba. Ante estas declaraciones, los amigos de la azafata fueron detenidos y llevados para ser interrogados. Allí volvieron a dar la misma versión, además de mencionar que a ellos les gustaban los hombres, por lo que no tenían ningún motivo para hacer daño a Christine. Ante esto, las autoridades dieron un comunicado, amenazando con perseguir a los siete hombres que salieron muy temprano del hotel con sus maletas. Si es que estos no se presentaban a declarar en un plazo de tres días. Mientras todo esto ocurría, el cuerpo de la joven fue llevado para ser analizado y según los resultados de la autopsia no mostraban signos de haber sido abusada, ya que no había restos de espejo en su cuerpo y las pequeñas laceraciones internas que se encontraban en sus genitales estaban cicatrizadas. Sin embargo, también tenía una leve hinchazón y abrasión externa en su parte íntima que fueron desestimadas, al igual que las múltiples contusiones en sus rodillas, muslos, tobillos y una de sus manos. Al final, su muerte fue declarada como natural, producto de la rotura de un aneurisma órtico no diagnosticado. Ante estos resultados, la familia de Acera quedó disconforme, dado que cuando su hija fue trasladada al hospital, el primer informe policial reveló que sí se encontró evidencia de abuso en sus genitales. Y para complicar aún más las cosas, realizaron prematuramente el embalsamamiento de su cuerpo sin el consentimiento de su familia y sin haberle hecho el examen médico legal para determinar la posible existencia de un delito. Por lo que ahora sus familiares dudaban de la fiabilidad de los resultados posteriores y optaron por realizarle una segunda autopsia, de la cual los resultados nunca se llegaron a conocer. Tras la tragedia y al revelarse los videos de las cámaras de seguridad, el caso se volvió muy viral, sobre todo porque las autoridades inicialmente reportaron este hecho como una violación con homicidio cometida por 11 hombres. Aunque después, la policía admitió que hasta el momento no habían reunido pruebas suficientes para investigar adecuadamente las circunstancias y los posibles autores de la muerte de la azafata. Por lo que pusieron en libertad a los cuatro compañeros de trabajo de la joven, y además dijeron que la mayoría de los otros siete detenidos también se habían declarado homosexuéis. Seis días después de la muerte de Christine, sus restos fueron trasladados en avión hasta su ciudad natal para darle el último adiós. Por otro lado, tanto los cuatro amigos de la azafata como los otros siete implicados salieron a dar declaraciones ante los medios de comunicación y dijeron que ellos eran inocentes, que no le habían hecho daño a Christine y que estaban muy tristes por su partida. Un año después, el 7 de febrero de 2022, la Fiscalía de Macati desestimó todas las demandas relacionadas con el caso por falta de pruebas. Pese a ello, la familia Dacera sigue sosteniendo que Christine fue abusada y que la ruptura de la aorta también pudo ser producto de una fuerte agresión, así como los hematomas que tenía en la parte inferior de su cuerpo. Al día de hoy, este caso ha sido muy cuestionado, pues se piensa que la policía y los médicos a cargo no hicieron bien su trabajo, sobre todo porque el cuerpo de la joven fue inmediatamente embalsamado, lo que a su criterio perjudicó los resultados de su autopsia y entorpeció las investigaciones posteriores. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Creen que Christine murió de forma natural o que los amigos y los otros hombres tuvieron algo que ver? ¿Ustedes qué opinan de este caso?